Ángela Peña, quien desde hace aproximadamente seis meses se desempeña como administradora del cementerio Getsemaní, mejor conocido como Cementerio Nuevo, optó por no dar declaraciones en torno a la quema de documentos en el Campo Santo por personas hasta el momento no identificadas por temor, ya que asegura ha sido amenazada. Dice tan pronto se enteró del hecho que ha sido calificado de vandálico, acudió a los organismos correspondientes y muestra documentos que lo sustentan. La funcionaria incluso se vio en la necesidad de poner una orden de alejamiento contra Plinio Hernández. Dice que es el ex Zacatecla del cementerio. Recordamos que en la madrugada del domingo tres personas penetraron al cementerio y quemaron varios libros. en el Campo Santo, que ha sido señalado por supuesto mal manejo y corrupción en beneficio de empleados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.